hola muy buenas tardes saludos a todos los canales y todos los suscriptores tema del día de hoy como verán ya nos estamos preparando para la primavera y esta es una colección de semillas de plantas hay un punto principal en las semillas de plantas cuando tenemos semillas de plantas tenemos que tomar en cuenta la temporada en que le corresponde a cada paquetito una de las razones porque hay semillas que se les puede dar durante todo el año y hay semillas que solamente son semillas de temporada nacen crecen se reproducen y mueren vuelven a semillas como también hay las otras semillas que son por medio de camotitos como por ejemplo estas que están aquí enfrente son semillas por medio de camotes allá en la parte de atrás también tenemos semilla de cebolla las cebollitas chiquitas listas para plantar las gladiolas las gladiolas ahorita es una temporada en el cual puedes sembrar los camotitos de las gladiolas y posteriormente alrededor de mayo tendría sus gladiolas muy bonitas como les digo es son plantas que simplemente nacen crecen se reproducen y mueren vuelven a tener sus semillas y vuelve a hacer el mismo ciclo las plantas de camote lo que puede hacer es una vez que ya haya dado sus flores puede guardarlas para el siguiente año y de esa manera es la parte de la continuación en que siempre tenemos flores casi todo el año solamente cuando llega la temporada del frío el frío no perdona a las plantas o sea simplemente las congela entonces por eso es necesario tener la precaución de guardar lo que sea de planta de camotitos a guardarlas o a guardar semillas ahora el punto principal cuando tiene uno semillas lógicamente siempre lo he dicho quisiéramos que nuestros días fueran o sea de 48 horas porque a veces estamos dormidos estamos pensando en nuestras plantas y estamos despiertos y seguimos pensando en ellas que es lo que vamos a hacer que debemos de mejorar o sea en nuestro jardín para conservar o sea nuestras plantas bonitas el hecho de las plantas necesitamos dedicarles mucho tiempo para conservarlas bonitas y cada uno de los que plantamos nuestras plantas siempre le dedicamos nuestro tiempo para ellas como algunas personas dicen es mi hobby o es mi manera de descanso dedicarles tiempo a mis plantas la planta es regularmente donde hay buena tierra lógicamente le va a dar mejor más grande es su planta y más bonita una planta por lo regular teniendo humedad la necesaria siempre crecerá bonita y en realidad o sea todo el año podemos tener flores le dedicamos le dedicamos siempre el tiempo a nuestras plantas bueno llegó el momento de los saludos especiales saludos especiales para todos Sonia Martínez Canal Aurolandia a mi amigo Nazareno hasta Salta Argentina enamorado de las plantas paraíso de Dennis Zuli y Suculentas y más jardinera roquetera a granja tezue Berta Navarro cocinando a testilo cocinando con Catalina Araceli Cortés Uriris y diversión el arte por el mundo Osorio Vlogs Rosario Flores una nueva suscriptora saludos hasta Aguascalientes soy Engie y un nuevo canal que se ha adherido a este canal el rincón de cactus todos los canales son muy importantes porque en todos los canales aprendemos diferentes estrategias de cada uno diferentes maneras de cómo mantener nuestros jardines siempre bellos y bonitos bueno espero y que sea de aprendizaje este video si le gustó denme un like no se olvide de compartirlo gracias Dios les bendiga donde quiera que se encuentren hoy mañana y siempre